¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Inferi, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo como leís en el título La reacción 2.0 chavales a la cinemática del easter egg de Classified D5 remasterizado Los primeros en el mundo en teoría, en principio descubrirla, hacerla, han sido estas personas de aquí De acuerdo a este canal, se llama Pluto, tendréis el link de este vídeo en la descripción Yo vengo a hacer la reacción, pero según comenta la gente, chavales, es una cinemática muy sencilla De acuerdo, es una cinemática como muy simple, que solo conversación y tal, no hay acción No hay cosas muy épicas, por así decirlo, así que vamos a ver qué tal está Y también chavales, muchos me estáis preguntando día a día, en los directos, etcétera Que se ha descubierto de Classified, si se ha descubierto algo, cómo hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera Y bueno, no se sabe bien bien aún cómo hacer esto, de acuerdo Pero según nos comenta esta persona en la descripción, diferentes foros de Reddit, filtraciones y demás Decían, vale, que la cinemática de este mapa, que la cinemática de Classified Se desbloqueaba al llegar a la ronda 150 en este mapa Tú hacías el easter egg normal y cuando llegabas a la ronda 150 se te desbloqueaba la cinemática Esta persona lo ha hecho en modo cómic, de acuerdo, para que no le saltase error de aplicación Ya que en este juego salta el error de aplicación muy fácilmente Y es prácticamente imposible llegar a esta ronda Si no tienes muchísima suerte, entonces han llegado a la ronda 150 al parecer con el modo cómic Por lo que la cinemática se ve en modo cómic, de acuerdo Es decir, vamos a ver qué tal está Como digo, dicen que no hay mucha acción, conversación, el fondo es muy plano, muy tal Así que bueno, yo en mi caso voy a hacer la reacción y luego la comentaremos Tendréis el enlace oficial también de esta persona en la descripción Aunque bueno, hay marcas de agua por todos lados, de acuerdo Vamos a ello, chavales, vamos a verla Sí, sí, vimos que se destruyó, pero aquí estamos Es más tiempo viajando, tech, solo no sucedió Hablando de b.es ¿Cómo te ayudaste de volver a tu cuerpo, doc? ¿No importa, Dempsey? ¿Y este Richtofen? Mierda, el altivirus Mierda, el altivirus Uh, o sea, la, la, a ver, la cinemática parece real, ¿vale? Ahora os voy a decir más o menos de lo que hablan y tal La cinemática parece real, es verdad que se ve Voy a bajar un poco el volumen Se ve tan rara por el tema de que está en modo cómic y tal Veis que está en modo cómic Pero sí parece real, ¿vale? Básicamente está hecha con los, con los, con los modelos, ¿vale? Como las cinemáticas que estamos viendo nosotros Es decir, como cinemáticas in-game, ¿no? En plan gameplay Así que tiene sentido la verdad Lo que no entiendo mucho es la localización de esta cinemática Ya que, eh, la, la cara esta me resulta como súper graciosa En plan de mal, la cara malévola Y bueno, básicamente es como que están encerrados en una celda, ¿no? Esperando algo, no pueden escapar, ¿de acuerdo? Y aparecen los primis por un portal, ¿de acuerdo? Como a reclutarlos Según lo que yo estoy, estoy entendiendo Aparecen los primis No entiendo mucho ¿Por qué? O sea No entiendo muy bien ¿Dónde se sitúa esta cinemática? Porque este rectofen en principio está, está muerto, ¿vale? Entonces, no lo entiendo muy bien A no ser que el rectofen templario se haya cambiado de ropa Y se haya puesto la ropa del rectofen normal Pero no se le ve que tenga los viales de sangre tampoco Aunque lo tapa un poquito la La marca de agua No, no tiene los viales Y Bueno, Nicolai dice Venga deprisa, tenemos que irnos, ¿de acuerdo? O sea, la guerra Y Dempsey pregunta La guerra ¿A qué guerra, no? Y Nicolai le dice Bueno, a una guerra Que jamás esperarías ver O algo así Y entonces le dice The Great War Que es la gran guerra, ¿no? Entonces parece ser que Las teorías se están cumpliendo Este rectofen Perdón, ¿de dónde está? Este Se confirma que no tiene los viales de sangre O al menos no se ve los viales de sangre Entonces podría ser que fuese El rectofen templario ¿De acuerdo? Que vemos al final de Blot of the Dead Y bueno, y básicamente Nicolai, ¿vale? Además también tendría sentido ¿De acuerdo? Que fuese Después de Blot of the Dead Ya que este Nicolai Es como que Es el que habla, ¿no? O sea, en la cinemática de Blot of the Dead Nosotros vemos Como el rectofen templario Le da el Cronorium a este Nicolai, ¿no? Y le Como que le Le asciende como al líder de la tropa Por decirlo de alguna forma Es raro porque no se le ve el Cronorium En ningún lado Ni en la mochila Ni nada Entonces Y bueno, y básicamente es eso, ¿no? O sea, todas las teorías Que estamos viendo últimamente Y demás Hablan sobre que El último mapa El mapa final El gran mapa Será un mapa De la gran guerra En el que En el que vemos ¿De acuerdo? En el que luchemos Contra el Dr. Monty Entonces estamos como reclutando A los Ultimis En principio En los Victis También los Victis También los reclutamos Y el último mapa Será como un mapa En el que vamos a luchar Con todos los personajes Que nosotros tenemos Versus el Dr. Monty Y todo el tema De... De... Entonces Tiene bastante sentido Esta cinemática Para mí Es rara verla en modo cómic Eh... No me voy a hacer Ni de coña 150 rondas Para ver esta cinemática En castellano Así que habrá que esperar A que algún Eh... Zombair español Chetao de rondas Se haga la ronda 150 O algo A no ser que Se descubra alguna forma De hacerlo antes O de yo que sé Algún mini-istrex Que llegues a la ronda 150 Como pam En un segundo O algo así En custom mutations No se puede hacer En custom mutations Es... Es imposible ¿De acuerdo? De... De poder llegar a la... A la ronda 50 Y además los istrex Están... Están bugueados Entonces Bueno Desactivados Entonces chavales Eh... Voy a dejaros De acuerdo La cinemática A solas Sin mi voz Sin nada Para que... Para que la veáis Para que la... La escuchéis Y la analicéis Vosotros mismos Pero en general ¿Vale? Creo que estaríamos Hablando de esto ¿No? Del tema del reclutamiento Para la gran guerra La gran batalla Y básicamente Aquí nos lo dicen ¿Vale? Es decir Nicolai dice Que... Que vamos deprisa Tenemos que irnos rápido A la gran guerra No sé si será el próximo mapa O dentro de dos mapas No lo sé Pero chavales Tengo muchísimo Pero que muchísimo Muchísimo hype Por esto Así que chavales Os dejo La cinemática Aquí en pantalla Para que la veáis Y nosotros nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao! Aquí estamos Aquí estamos Es más Llamada de la viaja La entidad Es más La tecnología No ha sucedido Hablando de B.S. ¿Cómo ayudas a ganar Dearte al cuerpo Doc? ¿Qué importa, Dempsey? Te diré lo que importa. Los americanos todavía le dieron a Nicolai su vodka. ¿Es tu plan, Nicolai? ¿De descargar y beber a ti en el descanso? ¿O quieres hacer una diferencia por una vez en tu vida? Dios... Ah, scheidre. Tú dos способas venir por nosotros. Ennel momento, así transige. Ticto. Ahora debemos ir. McDonald, hay un guerra más que se Burns. ¿Qué tipo de guerra? Un guerra a ser pones de ningún tipo de que tengas en el yo. The Great.